Oye Mati, ¿querías hacer espectacular por su realidad? Pero estoy grabando ahora Entonces estoy saliendo conmigo ¡Hola Sofis! ¿Cómo están? ¡Oye! ¿Qué siento? Hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal Hoy vamos a hacer un espectacular por realidad Con la realidad ¡Venga la realidad! ¡La realidad! ¡Venga! Estoy aquí haciendo la realidad En la vida real Muevete, muevete ¡Toy aquí! ¡Hola! ¡Yo soy la realidad! ¡Un pie en la realidad! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Muéstate toda la cara Mati! ¡Ya! ¡Ya tengo! ¡Ay! ¡Ya dejen! ¡La realidad! Así que vamos a comenzar con el primero ¿Qué te va a jugar? ¿Qué te va a jugar? ¿A qué puedo jugar? La tecnología la odio ¡Sí! ¡No! Voy a estudiar Esto es lo más divertido Voy a estudiar un poquito de un libro Que es lo más divertido Que es lo más divertido Estoy en la página ¡Ay! Voy en la última página Bueno, creo que a mí me encanta Bueno, ahora voy a comenzar jugando Así que chau A ver... ¿A qué puedo jugar? ¿A estudiar? No, no es así A comer que yo ¡Ya sé! Voy a jugar con mi celular al Dante Man Comer saludable Expectativa Y voy a comer saludable Una manzana de almuerzo Y un poquito de agua saludable Y un poquito de agua saludable ¡Yam, miam, miam! ¡Súper rico! Bueno, aquí seguimos Y yo soy el mejor fan de Dragon Ball Y no tengo a Goku Y además En la otra vez que soy un fan Y es que tengo el mejor poster ¡El mejor poster! Y eso comprueba Que soy el mejor fan de Dragon Ball Pinch Ah, no, mentira Para ser fan de Dragon Ball Necesitas la taza y cojí Pero si no me compras la taza ¿Cómo querés que me la tenga? El cojín Ya lo tengo No tengo el cojín de Dragon Ball Pero es que yo también Y yo soy completamente fan De los colores A ver, ¿dónde está su cojín? ¿Dónde está su ropa? Pero sí, soy buena para su cojín Esto no lo hizo ella Si lo hicieron a él No, ya lo hice ¿Verdad? ¿En serio? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Bueno, Sofís Si quieren una parte de jalaquita Chau Está mojado ahí Chau